Amigos, 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 hemos llegado entonces a un día determinante, crucial, polémico, controversial. Esperemos eso sí, que no hayan muchos desórdenes, muchos disparates, porque eso no lleva a nada bueno. El día de hoy es un miércoles 6 de enero año 2021. Empecemos por ahí, la fecha. Yo he venido mencionando desde días atrás la importancia que tiene el día de hoy en el cual se va a estar haciendo el conteo de los votos. Electorales para dictar quién, anunciar quién es el presidente ya formalmente electo para ya esperar solamente la juramentación. Ese es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, pero también vamos a tocar el tema de los 2 mil dólares del segundo cheque de estímulo y también de los 600 dólares que han estado recibiendo y también de los 300 dólares del desempleo. Todo esto lo vamos a tocar el día de hoy. Así que quédese hasta el final porque alguna de estas cosas seguramente se refiere a usted o le va a servir o a algún familiar, algún conocido. Así que quédese por acá. Vamos a hacer un video que sea dinámico, que no sea tan plano para que no se me aburran y que podamos aprender todos juntos porque de eso se trata. Que aprendamos, que crezcamos y ustedes a mí me nutren mucho con sus comentarios. Así que yo se los agradezco. Fíjense que una de las cosas que a mí me gusta, como ustedes saben y lo he comentado muchas veces, es leer, me gusta leer libros, me gusta leer noticias, me gusta leer editoriales, documentales, ver documentales, ver de todo un poco, todo aquello que considere que me puede dejar algo productivo y hacerme crecer como persona y ya sea que me sirva ahora, mañana o en dos años, cinco años, no sé, pero algo que pueda dejarnos aprendizaje. Y me gusta también ver cosas que me puedan llenar de cosas positivas porque eso es lo que necesitamos nosotros, tener una mente positiva. Y entre las cosas que estuve leyendo, dije yo, vamos a compartir esto que es un pensamiento muy bonito, que dice así, dice, fíjense, esto lo dijo un hombre muy sabio, dijo un día, no tengas miedo de empezar desde cero. Esta vez no vas en realidad a empezar desde cero, sino que vas a empezar desde tu experiencia. La experiencia que nosotros vamos ganando día a día, año con año, década tras década, no son en vano, amigos. Las cosas que nosotros podemos a veces ver como errores, a mí no me gusta llamarlo un error, sino como una oportunidad de aprendizaje. Fíjense la diferencia. No digamos error, eso se escucha feo, se escucha algo negativo, pero qué tal si le llamamos oportunidad de aprendizaje. Qué gran diferencia, ¿verdad? Y todo eso a nosotros nos va a permitir tal vez no cometer los mismos errores en un futuro. Al menos eso es lo que espero que todos vayamos buscando. Así que ese era el mensaje del día de hoy, corto, puntual, pero muy importante. Bueno, les cuento. Vamos a empezar entonces ya de lleno con materia de estímulo económico. Primero, los siguientes estados ya están haciendo los depósitos del desempleo de los 300 dólares semanales. Les agradezco a ustedes porque me han compartido esta información. Entre ellos se encuentran California, Nevada, Texas, que se unen a todos aquellos que ya lo estaban haciendo como New York, Maryland, Massachusetts, Rhode Island, que ya están pagando, ya están depositando esas cantidades. Así que ahí está eso para las personas del desempleo. Si usted no lo está recibiendo y tiene alguna duda, llame al departamento del IDD de su estado correspondiente. Es la mejor manera de hacerlo porque cada caso es diferente y a veces cuando me preguntan en los comentarios, yo no les puedo dar una respuesta tan, tan puntual porque realmente todo depende de según su caso y cada caso es diferente. Así que lo mejor es llamar al departamento de desempleo para que le den la información más adecuada. Luego también el día de hoy, como les digo, es un día crucial. Es un día increíble porque el presidente Trump va a estar en un rally que va a haber hoy allá que se va a llamar Save America, que es para los que están ahí, un movimiento de los que están protestando que no quieren que Joe Biden pueda tomar presidencia el 20 de enero. ¿Qué va a pasar? No lo podemos saber. Eso solo lo dirán con el paso de las horas. Lo que sí espero es que se dé algo bueno por el bien de las personas. Yo no sé qué tan conveniente sea todo esto en estos momentos, especialmente con lo de la pandemia. Seguramente va a haber más rebrote de virus todas estas personas. Es de considerar bien las acciones que tomamos porque el día de mañana no sabemos si eso va a afectar a usted directamente o a un familiar. Pero esa es una humilde opinión de su servidor acá. Cada quien sabrá. Somos adultos para saber las decisiones que queremos tomar. Luego, entonces, el Congreso. El Congreso es el día de hoy en el que se van a reunir a hacer el conteo de los votos electorales. Yo estuve explicando este proceso en un video que puse el día domingo, que se los puedo dejar ahí para aquellos que les interese el tema. Pero básicamente hoy se van a reunir en un solo piso, tanto de la Cámara de Representantes como el Senado. Van a ir votando los votos electorales. Pero si básicamente un representante de cada partido o de la Cámara de Representantes y el Senado dice objeción, nos oponemos a eso. Si hay algún estado en disputa, cuando lo vayan contando ahí, se suspende todo y cada quien agarra para su propio piso. Y ahí van a discutir y van a someter una votación. Tiene que haber mayoría. Si no logran la mayoría, hasta ahí llegó todo y se continúa. Y se anunciaría ya sea a Joe Biden en este caso como el presidente ya ganador, digámoslo así. Es un día para meramente oficializar las cosas. A menos que pase algo que básicamente es un milagro. Yo sé que para que las cosas cambian de parecer las cosas no son fáciles. Pero ahí está la opción. Vamos a ver qué termina pasando. Es probable que saquemos un nuevo video al respecto el día de hoy. Conforme vayan pasando las horas y vayamos viendo si hay más información que valga la pena compartir. Así que de momento queda desde ya invitado en caso de que lleguemos a tener un nuevo video. Por otro lado, también ya Joe Biden estuvo dando unas declaraciones ahí sobre los dos mil dólares. Y él dijo que la elección de las personas en Georgia el día de ayer, ya en estos momentos ya las elecciones terminaron. Un conteo oficial no lo vamos a poder saber para que se oficialice eso. Seguramente en los próximos días sé que ya para esta hora deben tener más o menos un estimado de quién de los senadores que pudieron haber ganado. No lo sé, no sé según la hora que usted esté viendo este video. No sé si ya lo hay o no, pero oficialmente seguramente va a ser en los próximos días que van a anunciar los ganadores. Pero como siempre hay estimados, esto puede pasar, esto no. Entonces hay que mantener la calma al respecto para ver quién tener el control del Senado. Pero Joe Biden dijo su elección, y esto es con referencia completamente a los dos mil dólares del cheque de estímulo. Su elección pondrá fin al bloqueo en Washington del cheque de estímulo de dos mil dólares, dijo Joe Biden. Si envían a Perdue y a Loeffler de vuelta a Washington, esos cheques nunca llegarán. Es así de simple, el poder está literalmente en tus manos, dijo, reiteró en el acto de cierre. Así que eso fue lo que dijo antes de que se dieran llevar a cabo las elecciones el día de ayer. Y después Osof y Warnock, que son los candidatos demócratas para el Senado, están haciendo campaña agresivamente con el tema de los dos mil dólares del cheque de estímulo. Porque ellos se hacen decir que si ellos llegasen a ganar, estaban diciendo en su campaña, básicamente los dos mil dólares iban a ser una realidad. Agudizaron ellos el contraste en el mítin que hubo al enmarcar la carrera como un referéndum sobre si el Congreso aprueba o no también un salario mínimo de 15 dólares la hora. Un paquete de infraestructura y gastos de recuperación de COVID-19 que según aseguraron ellos en su discurso, ¿verdad? Los republicanos lo van a bloquear siempre y cuando puedan hacerlo. Información que ellos están diciendo, dejando claro, amigos, que no soy yo el que está diciendo. Solamente vengo y les comparto la información que puedo recaudar y venir a presentárselas a ustedes. Los demócratas después también completaron el tono populista al presentar a Leffler y Perdue como multimillonarios que utilizaron la pandemia del coronavirus para enriquecerse y llenar su bolsillo básicamente de dinero. Biden dijo que los dos republicanos creen que han hecho un juramento a Donald Trump y no a la Constitución de Estados Unidos. Eso dijo Joe Biden. Así que esas son las declaraciones que él hizo en cuanto a eso en el en el meeting que hubo. Joe Biden siempre ve con buenos ojos, como ustedes saben, también lo de los dos mil dólares, aunque por ahí dicen de que lo que quiere hacer es. Si no sea lo de los dos mil dólares, pasar un paquete económico más relacionado con el Heroes Act que incluía un cheque de estímulo de mil doscientos dólares y la extensión del desempleo a seiscientos dólares, tal cual estaba antes con el Care Act. O sea, ¿qué va a terminar pasando? No lo sabemos aún, pero bueno, hay que estar pendientes de todo esto. Por otro lado, pasemos ahora a hablar de los cheques de estímulo de seiscientos dólares. Estos ya fueron depositados en las cuentas bancarias de familiares amigos, dicen muchos de ustedes. Pero usted no sabe cuándo va a llegar el suyo. Recuerden una cosa, para que ustedes sean elegibles y si aún no han recibido o no sepan cuándo esperar ese cheque de estímulo, el servicio de rentas internas conocido como el IRS o el Tío Sam, el día lunes ya ellos relanzaron nuevamente la herramienta en línea para que usted pueda verificar el estado de los pagos del cheque de estímulo, o del pago de impacto económico. Entonces, ¿dónde lo va a hacer? Vea en la pantalla como le estoy poniendo a continuación. Usted va a ir a la página del irs.gov. Una vez estando ahí, lo que tiene que hacer es ir y darle clic en la parte superior donde está el idioma y de inglés lo pasa al español, si usted se siente más cómodo de esa manera. Y después tiene que ir a la parte donde dice obtener mi pago. Entonces, ahí es donde usted tiene que ir para que pueda ver en qué se encuentra el estado de su cheque de estímulo. Recuerde, este es el de 600 dólares. No lo confundan con el de 2000. La agencia federal advirtió que es posible que la herramienta Get My Payment u Obtener Mi Pago en español genere retraso durante los primeros días debido a la alta demanda de visitas que está teniendo este portal. Ok, así que recuerde esto. Si está lento el sistema, no se frustre. Cierre la ventanita, vuélvala a abrir, reinicie su computadora si es necesario, vuélvala a encender, póngala y búsquelo otra vez a ver si le mejora de alguna manera. Porque está saturado y tenga paciencia cuando esté ahí para que esté revisando su información. Los datos de la herramienta son actualizados diariamente, o sea, una vez al día lo actualizan nada más. Si usted chequeó hoy en la mañana o hoy en la tarde, no vaya a pensar que en la noche ya va a estar diferente la información. No, mejor vaya y espérese hasta el siguiente día. Normalmente esto se hace en altas horas de la noche. Así que lo puede conocer, revisar otra vez hasta el siguiente día. No espere que van a estar cambiando la información hora tras hora, no es así. ¿Qué necesita usted para ver cuál es el estado de su pago? ¿Cuál es el estatus de ese pago? Necesita tres cositas, tres cositas importantes. Así que alístelas para cuando lo vea en internet, ya tenga todo esto a la mano y no tenga que salir corriendo a ir a traer las cosas al cuarto, donde sea, o no las tenga a la mano. Busque lo que le voy a decir a continuación y entonces ingrese al portal para ver y puede ingresar la información. Si usted ingresa ahí y se tarda mucho en buscar, después en ir a traer la información porque no la tiene a la mano, seguramente va a cerrar sesión. Entonces lo va a desconectar y va a tener que empezar desde el inicio otra vez. Entonces mejor tenga sus documentos en línea. ¿Cuáles son esos documentos? Lo siguiente. Primero, número de seguro social. Dos, fecha de nacimiento. Y tres, la dirección. Esas son las tres cosas. Repito, número de seguro social, su fecha de nacimiento y su dirección. Con esas tres cosas usted puede ver cuál es el estatus de su cheque. La herramienta o el portal también mostrará si su cheque de estímulo está programado para ser enviado mediante un depósito directo, si se lo van a enviar por cheque de papel por correo o si le van a enviar una tarjeta prepagada. Ahí le va a determinar, le va a demostrar toda esa información. Si la herramienta le dice de manera consistente que no tiene suficiente información o que no es elegible para el pago, entonces no se preocupe. No se preocupe. Si usted considera que es elegible y reúne todos los requisitos cuando usted vaya a declarar sus impuestos del año 2020, entonces hace el reclamo y se lo van a dar como un crédito a la hora de hacer sus taxes. Por ejemplo, si usted va a hacer los taxes del 2020, se supone que recibiría un reembolso de mil dólares y no recibió el cheque de estímulo. Adivine qué pasa. Le van a dar mil seiscientos. Por el contrario, si usted debe mil dólares, usted debe mil dólares, no recibió su cheque de estímulo, entonces se lo van a bajar y tal vez ya no va a deber mil dólares, sino que va a deber cuatrocientos nada más. ¿Me entienden? Espero que la información sea clara, amigos. De momento, esta es la información que les traía para el día de hoy. Así que usted esté tranquilo en su casa. Active esa campanita por si en dado caso venimos más tarde con más información que sea de relevancia, que se las quiera compartir. Así le va a caer una notificación en su teléfono mágico y ahí usted le da clic. Ah, ya puso un video Howard, entonces ahora sí puedo ir aquí y vamos a darle clic. Y entonces vemos qué es lo último que está pasando en estos momentos. Les ha saludado Howard Melgar y desde acá, desde Los Ángeles, California, desde este estudio que espero que les guste. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y, como les digo siempre, los quiero ver triunfar. Gracias. Gracias. Gracias.